Hola, ¿qué tal? Como probablemente saben, hoy se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los abogados y que se suspendió. Ahora, lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que Lozoya es un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio. Por eso está en la cárcel y por eso la Fiscalía ya le pidió al juez una pena de 54 años de cárcel para Lozoya. Como lo he dicho, yo no me voy a dejar, pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años por ratero y por mentiroso.